...tiene categoría, una categoría esplendorosa. Señoras y señores, han escuchado Yo No Soy Un Juego, vaya, qué sabroso, esa mujer está aquí y quiere cantarle y quiere que las mujeres la acompañen, porque no solamente tiene Yo No Soy Un Juego, tiene también otras canciones que yo no las puedo cantar porque si no los hombres se me van a poner en contra y no quiero contra de nadie, sino que quiero que reciban con un fuerte aplauso a la duquesa de la salsa, Sandra López. ¡Fuerte el aplauso para recibirla! ¡Fuerte el aplauso para recibirla! ¡Fuerte el aplauso para recibirla! ... ... ... ... ... Buenas noches mi gente de Esmeraldas ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba señores! ¡A las mujeres que no les gustan que las tensionen! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Besos mami! ¡A las mujeres que no les gustan! ¡Todas, todas, todas! ¡Vamos a cantarlas! ¡Dices! ¡A mi tú no me tomas! ¿Cómo qué? ¡No escucho nada, no escucho! ¡No te sientes un tonto en tu hueso, ya no estás en nada! ¡Yo soy una mujer de campanas al vuelo! ¡Conmigo te equivoco! ¡¿Por qué?! ¡Más fuerte la gente de allá atrás! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡¿Por qué no soy un cuero?! ¡¿Por qué no soy un cuero?! ¡Que lo que me quieras! ¡Que, que! ¡¿Cómo lo dices?! Yo no soy tan liso, ni de coqueteo Si viene con mentiras yo no lo acepto Domingo te equivocas ¿Cómo dice? No escucho, ¿qué pasó? Porque no soy un juego Porque no soy un juego Y una bulla toda la mujer es torta Yo no soy un juego Yo no soy un juego Con mi costa equivocaste ¿Por qué, por qué, por qué? Yo no soy un juego Yo no soy Yo no soy, yo no soy Yo no soy, yo no soy Yo no soy un juego Yo no soy Ay, porque el hombre que a mí me quiera ¿Qué, qué, 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 qué? Yo no soy un juego Yo no soy Que si tú vienes con mentiras Eso sí que no Aguanto yo Ahora todas las mujeres Vamos a hacer caballito, caballito Yo no soy un juego Yo no soy un juego Con el amor, con el amor Yo no soy un juego 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 No mentirás, eso te quedó, no mentirás. ¿Dónde están las mujeres que no van a ir a su casa? Las que no van a ir a su casa esta noche. No van a caer, no van a caer. No van a caer, no van a caer. No van a caer, no van a caer.